... Muy bien, estamos amigos de Regreso en Rumbo Electoral Elecciones 2011. En este grupo de aspirantes al Congreso, jóvenes ellos que quieren llegar al Congreso de la República, está Sergio Tejada de Gana Perú. Nos acompaña el señor Sergio Tejada, Arturo Cullón de Cambio Radical. Y también a mi derecha, Débora Inga de Solidaridad Nacional. Sergio Tejada de Gana Perú. Las propuestas de llegar al Congreso de la República, ¿hacia qué se inspiraría usted en trabajar de ser congresista? Hola, muy buenas tardes. ¿Queda tiene primero que nada? Perdón. Tengo 30 años. Nosotros nos estamos entrando en tres ejes. El eje laboral, el eje educativo y el eje ambiental. Es fundamental las propuestas para la juventud, pero también es fundamental que como jóvenes tengamos propuestas para el conjunto de la sociedad. En el tema laboral, nosotros creemos que es indispensable restituir derechos laborales. Hemos estado hace unos días en Gamarra conversando con algunos jóvenes que no saben si van a tener trabajo al día siguiente, que cada día van a buscar un trabajo, no tienen un horario establecido, obviamente no tienen beneficios sociales. Eso tiene que cambiar. Para que haya redistribución, para que el crecimiento económico llegue, tiene que haber restitución de derechos laborales, tenemos que impulsar la Ley General del Trabajo, tenemos que elevar además el salario mínimo al nivel de la canasta básica y una serie de propuestas de ley en ese aspecto. En el ámbito educativo estamos proponiendo la revolución educativa, esto quiere decir alimentación para los niños, porque un niño que no está bien alimentado no asimila bien los contenidos curriculares. Estamos planteando también elevar los salarios de los maestros, elevar la capacitación, mejorar la infraestructura de acceso y en la escuela, mejorar obviamente como ya se ha dicho el sistema de becas y en el ámbito ambiental, que es un tema nacional que nos preocupa mucho, que hace unos años, hace unas décadas, digamos, nadie hablaba de esto. Sabemos que es una realidad el cambio climático, que es necesario tomar medidas de mitigación y de prevención, es necesario también establecer una defensoría del medio ambiente, que sea independiente del Ejecutivo, porque creemos que el Ministerio, como depende del Ejecutivo, no ha sabido oponérsele en una serie de medidas que han ido en contra del medio ambiente. Esos son los temas legislativos, pero también la función de fiscalización es fundamental. Aquí nadie ha hablado todavía de lucha contra la corrupción y es fundamental. Gana Perú ha presentado una serie de paquetes legislativos contra la corrupción y ya hemos liderado comisiones investigadoras, nos hemos opuesto frontalmente y hemos hecho ese trabajo muy solo. Ese sería otro de los temas muy importantes que llevaríamos en la campaña. Muy bien, las propuestas del señor Sergio Tejada de Gana Perú. Mucho entusiasmo en este caso y en este programa recibimos muchas llamadas con preguntas, pero nuestros invitados están aquí para exponer sus ideas. El señor Sergio Tejada de Gana Perú es de eje laboral, educativo y en relación a la visita al Emporio Comercial de Gamarra. ¿Hay mucha masa juvenil, trabajadora, emprendedora en Gamarra? Sí, hay más de un millón de jóvenes desempleados y hay muchos jóvenes que están en condiciones muy precarias de empleo, como hemos comentado, sin ninguna estabilidad. En el caso de los emprendedores estamos proponiendo un sistema de crédito fácil para jóvenes emprendedores, pero también cambiar esta lógica... ¿Ese crédito quién lo otorgaría? ¿Ese crédito fácil? El Estado podría ser a través del Banco de la Nación o de una entidad de crédito. Pero estamos planteando también cambiar esta lógica de los convenios laborales por programas laborales, porque en los convenios no se han respetado los derechos laborales. Creo que ese es el pilar de un cambio, de una nueva relación entre el mercado y el trabajo. Quisiera retomar el tema ambiental, que para nosotros es fundamental. Es necesario que esta Defensoría del Medio Ambiente tenga participación comunal y participación ciudadana, monitoreo, porque además nosotros creemos en la democracia participativa. Tenemos que generar más espacios de participación, tenemos que identificar a las poblaciones más vulnerables al cambio climático para establecer medidas de mitigación y prevención. Tenemos que establecer tratamiento también de aguas. Es todo un conjunto de medidas que son urgentes y que creemos que ningún partido la está tocando. El tema ambiental está ausente en la agenda. Y por ejemplo, ¿de dónde se adelantó cuando ya sucedió la emergencia o la tragedia como las heladas que se registran año a año? Por supuesto, prevención. Mira, yo también he trabajado en gestión de riesgo de desastres. Y siempre hemos estado muy preocupados por ese tema, las heladas, el friaje, los terremotos. No hay medidas de prevención. Por suerte se ha aprobado hace poco una nueva ley de gestión de riesgo, pero es un tema que hay que impulsar mucho más. La prevención en todos los niveles. La cuota de la participación de joven en el aparato público. ¿Cuál es la propuesta? Mira, podemos establecer cuotas, pero lo concreto es la voluntad política. En el caso de Gana Perú, yo estoy con el número 3, postulando por Lima, tengo 30 años. En el Cusco está con el número 1, Verónica Mendoza, que es una chica de 28 años, militante del partido. ¿Qué ha estudiado? ¿Qué profesión tiene? ¿Cuál es aquello? Yo soy sociólogo. Bachiller en Sociología por Universidad Católica. Tengo también estudios en Ciencias Políticas. Y bueno, he trabajado en organismos no gubernamentales, en las zonas más pobres del país. Y también he trabajado en el Congreso de la República. Así que conozco cómo debe ser el trabajo parlamentario. Muy bien. El señor Sergio Tejada de Gana Perú. Arturo Cú.